¡Hola niños y niñas del Jardimundo Tricahue! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Esta semana hemos estado viendo los animales en peligro de extinción, es decir, los que están en riesgo de desaparecer. Por ejemplo, el loro Tricahue, el zorogulpeo, la rana chilena, entre otros animales. El día de hoy les voy a contar un cuento sobre el loro Tricahue. En un lugar muy muy lejano vi un loro Tricahue llamado Benito. Este loro era el más hermoso de las montañas en donde vivía. El problema es que este loro estaba muy triste, ya que todos sus amigos habían desaparecido. Me siento tan solo, menciona el loro, pero no me puedo ir de aquí, ya que este es mi hogar y estoy muy cómodo. Al otro día, cuando se desperta a dar un paseo por las montañas, se da cuenta que aún quedaba otro loro Tricahue que se encontraba muy asustado. Benito va a hablar con él. ¿Estás bien? Pregunta Benito. Sí. Con voz de asustado le responde el otro loro. ¿Cómo te llamas? Juanín. Responde. ¿Quieres acompañarme a buscar comida? Pregunta Benito. Sí. Me encantaría. Le dice Juanín. Mientras ambos volaban por el cielo, llegan unos cazadores y comienzan a disparar al cielo. Para que los loros se asustaran y aterrizaran. En ese momento, ambos bajan y quedan atrapados en una red. Niños y niñas, ¿qué final le podemos dar al cuento de nuestro amigo el loro Tricahue? Quizás los loros rompieron la red y se escaparon volando a su casa. O quizás los cazadores los dejaron ir para que vivieran tranquilos. Piensa en un posible final. Niños y niñas, espero que les haya gustado mucho el video. No olviden cuidar a los animales en peligro de extinción. Porque si no, podrían desaparecer. No olviden suscribirse y darle like. Chao, que estén bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!